Chupo Latrinas, así como suena, la podéis buscar en Google, podéis recurrir al 5G, incluso escuchar y leer a Miguel Bosé y luchar a muerte contra los malditos reptilianos, pero no encontraréis esa palabra ni su significado, y no lo haréis porque es mía, que la he heredado de mi padre, al igual que muchas otras que espero poder ir recuperando. Chupo Latrinas, así como sustantivo contable, aunque también puede ser un nombre incontable, ese lo que tiene es mucha chupo Latrina, decía Pepe por poner un caso cada vez que salía Fraga y Ribarne en la televisión. Chupo Latrinas, para definir actuaciones varias. Otro ejemplo, cuando salió el rey emérito y corrupto hablando como si pareciese compungido tras aquel intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Solo sabe decir chupo Latrinas. Si me veía escribiendo en un cuaderno, haz algo de provecho y deja esas chupo Latrinas. Si venía de una reunión entre el sindicato y la patronal y yo le preguntaba cómo había ido todo, nada nuevo hijo, todo chupo Latrinas. Chupo Latrinas, podía escuchar esa palabra sin exagerar, 100 veces a la semana o más, viendo un partido de fútbol, a la hora de la cena, disfrutando de cualquier película. Bueno, eso en mi caso, que él las odiaba casi todas. Hay que vivir de realidades, no de chupo Latrinas. Y así un día tras otro y tras otro. Chupo Latrinas. Si hubiese llegado Pepe a tener alguna de estas redes sociales y visto y analizado su funcionamiento y diario de venir, yo tengo muy claro lo que iba a declarar transcurridos menos de cinco minutos metido en las mismas. Chupo Latrinas, José Luis, todo esto no son más que chupo Latrinas.